¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se me encuentren bien el día de hoy. Les vengo a compartir esta reseña que ya la tenía atrasada. Me la mandaron hace creo que semana y media, pero pues como ya les había comentado que no podía subir video porque pues el aparato con el que estaba sosteniendo la cámara pues no se me rompió y pues ya no había manera. Pero bueno chicas, aquí se los traigo. Es una reseña muy muy padre de los estampados o foils, como ustedes lo quieran llamar. Es nuevo kit que tienen ellos a la venta o creo que ya lo tenían en la página chicas. Creo que yo ya lo había visto en la página. Y la verdad que me ha encantado el gel para pegar el estampado. Está bien, bien padre. Yo con el que yo utilizaba ya en muchos de mis videos pasados lo utilicé, pero no me funcionaba como debía de ser. Y me frustraba bastante chicas porque pues ustedes saben que los estampados vienen bien bonitos. Unos diseños súper padres que tú los quieres poner en las uñas. Te ahorran muchísimo trabajo y pues vienen de diseños de bastantes bastantes ahorita ya. Y pues uno los quiere utilizar, pero cuando no tienes un buen gel, pues sí te frustra un poquito. Entonces bueno, me enviaron este paquetito que es de dos pegamentos para el foil. Y aquí me enviaron tres paquetes de bastante estampado chicas, como ustedes pueden ver. Este me gustó bastante, bueno, los tres me gustaron mucho para los diseños de las uñas. Miren, este es como un tipo mármol, algo así, de todos los colores. Me gustó este rojo como para San Valentín. Este también es como floreadito con mariposas, bien, bien bonito para ahora que ya empiece el tiempo de calor. Está muy, muy padre. Estos chicas les van a funcionar bastante. Hace tiempo les hice también la reseña de otro kit que ellos tienen con su gel. Y la verdad que funciona bastante. Me llamaron bastante estas, me llamaron la atención, perdón, estas maripositas bastante. Miren, esta rosa está bien padre. Ahí esa morada con amarillo está bien bonita. Todas chicas están muy padres para sus diseños de uñas. Yo les voy a estar dejando toda la información en los comentarios por si gustan ir a pasar a checar. A darle una chequeadita a la página de ellos ya que tienen bastantes productos, tienen máquinas pulidoras, tienen pinceles, tienen estos estampados, tienen geles, tienen el poligel, tienen bastantes cosas. Y pues también tenemos cupón de descuento. Miren, este me encantó. Esta cajita fue una de mis favoritas. Este ya lo calé. Y como pueden ver, pues se pasó todo a la uña. Casi, casi me gusta tratarlos antes de que los vaya a hacer reseñas, chicas. Porque no vaya a ser que me quedó mal y no vayan a funcionar. Entonces, pues antes lo calo un poquito para ver qué tal funciona. Y pues la verdad que me encantaron bastante. Me gustaron mucho. Este me gustó bastante para San Valentín. Este es más o menos así como para San Valentín. Y trae también floreadito, unos trae con mariposas. Hay uno que me gustó que está como en tono coral. Y pues sí, chicas. Ahorita les voy a hacer una pequeña muestra con este que fue uno de mis favoritos. Y se los voy a estar haciendo aquí rapidito. Otro producto que también ellos me estuvieron enviando fue este dúo de geles. Y son para, pues, geles, chicas. Es en tono negro y en tono blanco. A mí me encanta trabajar con los geles. No para aplicarlos como en toda la uña. A mí me gusta para hacer diseños en las uñas. Para hacer líneas, trazos, dibujos, lo que sea. Ahora, ustedes pueden utilizar los geles. No necesariamente tiene que ser pintura acrílica. Aunque, bueno, siempre y cuando los geles sean de buena calidad, pues, ustedes los pueden utilizar. Así que, pues, bueno, estos me encantaron también, chicas. Ya saben que nunca puede faltar el blanco y el negro en nuestra mesa de trabajo. Y, bueno, aquí les voy a hacer más o menos, este, una pequeña prueba de cómo es que se pasa. Y de, para que ustedes vean que también trabaja este gel. Miren, ya me enviaron bastantes, chicas. Ahí tengo bastantes ya para estar trabajando con estos estampados que están muy de moda y me gustan bastante. Aquí voy a estar aplicando una pequeña cantidad. Hay que tratar de no aplicar de más, chicas. Si ustedes ven que tiene exceso de más, pues, la brochita con la que ustedes están tomando el gel, pues, hay que tratar de quitarle lo más que se pueda. Obviamente, este, dejando una capita así bien ligerita. Aquí se lo voy a hacer en este tip, ya que no tengo de los otros para hacerles las muestras. Entonces, lo voy a estar aplicando así, parejito, todo, todo, todo. Y lo meto a curar a lámpara por dos minutos, porque así es como dicen las instrucciones, que lo metamos a lámpara por dos minutos. Aplicamos el estampado, el papelito, y lo vamos a estar aplicando aquí, chicas. A mí casi siempre se me arruga. Este, porque una vez que lo apliques ya se pegó y ya no hay manera de despegarlo. Ya así como tú lo apliques, así es como va a quedar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí en la orillita sí se me arrugó un poquito. Y recuerden que si se les arruga, pues no, esa parte no va a pegar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren, no hay que tampoco tallar tanto, porque solito el papel se va despegando. Miren, aquí es como les digo, hay esas dos líneas que tiene ahí. Ahí se arrugó y pues bueno. Pero, pues, básicamente, chicas, lo pasó todo a la uña. Así que, pues bueno, mis hermosas, yo la verdad se los recomiendo. Voy a estar trabajando, si Dios quiere, con estos estampados más delante, para que ustedes puedan apreciar mucho mejor los diseños. Y, pues bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Chicas, ya les tengo video para más tarde de unas uñas acrílicas para San Valentín. Bien bonita, con corazoncitos, cristales, baby boomer y pues un poquito de todo. Y, pues bueno, las espero más tarde, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y, pues bueno, cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan, déjenmelas saber en los comentarios y yo las estaré leyendo. Bye.